Tranquil Oh, te ves salido en para ti Nada, simplemente disfruto un poco Voy a limpiar a mi caballo Por cierto Soy streamer Y youtuber y ese tipo de cosas Soy pequeñón Pero a lo mejor Si me das una oportunidad Si te gustan los juegos Ya sabes Pásate por mi tiktok Por mi canal de youtube Por mi twitch incluso No es obligatorio Pero ayuda mucho Encima cuido animales Osea, el caso Es quejarse Dicho esto Pasa buen día